El canciller de la República, Roberto Álvarez, compareció ante el Congreso Nacional. Ahí están los videos en las redes sociales, corriendo sobre todo el enfrentamiento más hace ritmo que fue sin dudas el que tuvo con el senador Iván Silva, que hasta hace muy poco estuvo del lado del presidente Luis Abinadere y renunció. Pero ahí lo que vimos fue un ejercicio democrático, porque en efecto no existe tal cosa como una élite unida mirando hacia un mismo horizonte. Y si están caminando hacia un mismo horizonte, los individuos o los grupitos dentro de esa élite, cada cual tiene una noción distinta de cómo han de llegar ahí. Ahí vimos senadores del propio PRM cuestionando dentro del marco del respeto al canciller, otros no están necesariamente así. Pero en medio de todo esto, el canciller que ante una pregunta clave que tiene que ver con el tema de la frontera y de que si se entendía que la construcción del canal no iba a llegar a ninguna parte, ¿por qué entonces el presidente actuó de manera tan severa con ese despliegue militar? Yo en particular le daría otra interpretación a eso y entiendo sin dudas que era necesario. Ahora bien, el canciller le tiró la pelota al mandatario porque dijo, bueno, ya esas son consideraciones que el presidente tiene en base a informaciones. Eso es un poquito, como se dice en buen dominicano, es un poco jodón porque se supone que en este caso en particular el canciller tiene que compartir las informaciones, entiéndase, el poder ejecutivo de cara a cancillería, aún así le tiró literalmente la pelota al presidente al plantear que Luis Abinader tomó esas decisiones en base a información que él tenía. Ahora, hay algo en donde se va a dar sí o sí un enfrentamiento entre Roberto Álvarez, el canciller, y los militares en República Dominicana. Y uno no sabe si esto él lo hizo porque estaba desesperado, uno no sabe si esto él lo hizo porque estaba acorralado o por querer decir algo que inmediatamente lo dijese. Todo el mundo entendiera que en efecto él no tenía que ver nada con eso. La culpa no era de él, sino de eso. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, dijo que los dominicanos tenemos que ponernos serios con el tema de la migración ilegal y que tiene que darse una especie como de reglamentación o de leyes que castiguen a los que internamente en República Dominicana hagan posible esa migración ilegal. Y se está refiriendo a los militares en la frontera. Dijo algo que sea catalogado como un crimen de lesa patria, como si fuese un traidor a la patria, que en particular yo no lo veo exagerado. Cuando usted comienza a reflexionar sobre la repercusión o más bien las ramificaciones de la migración ilegal de ese país en cuestión, del país vecino, usted tiene que caer en cuenta tras unos cuantos minutos que lo que está en juego es precisamente la existencia de lo que hoy conocemos como República Dominicana. Así que no es para mí una exageración cuando el canciller, con quien no siempre suele estar de acuerdo, pero cuando él cataloga esto de un crimen de lesa patria y que debe ser castigado en correspondencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con el canciller. Yo no sé si eso le salió, si eso lo mandó a decir Luis Abinader, el presidente, porque es un poquito difícil que lo diga directamente él consciente del gran negocio que hay a nivel civil y militar. Oigan esto que dije, a nivel civil y militar con el tráfico de inmigrantes de ese vecino país, porque no solo son los militares, pero sin ellos el asunto no se da. Ahora, que él diga eso y que tienen que darse sanciones ejemplares, ese no es el tipo de declaraciones que nuestros militares quieren escuchar. Porque estos últimos apelan de manera vana a que se mantenga ese comercio sin las consecuencias sociales que hacen que la opinión pública ponga su ojo en el accionar ético de esos militares en la frontera. Ahora, ya él lo dijo, ya el canciller dio el paso adelante. Un paso que lo va a enfrentar desde ya con los militares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que esto que él dijo sea como palabras en el ocio? No, tenemos que tomarle la palabra y tenemos que exigirle a este gobierno y al que venga, si es que no se ejecuta ahora, sanciones. Sanciones para los militares que sean descubiertos dejando pasar alegremente por 500 mil, 2 mil pesos a personas ilegales. Pero en esa misma línea, Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tenemos que regular también el tema de los consulados haitianos en República Dominicana. Hay que regular eso porque hay que poner orden. Usted sabía que este país tiene consulados del vecino país. Los tiene en Barahona, por ejemplo, y en otras tantas localidades. Regiones, provincias, ¿por qué? ¿A cuenta de qué es eso? Cuando esos consulados, lo único que están haciendo básicamente es reclutar gente del vecino país para trabajar en los distintos ingenios azucareros que tienen esas empresas o familias aquí. Y ni siquiera son capaces de dotarlos de un nombre, de un nombre verídico. Nada que ver con eso. Ahora, esto que ha dicho el canciller, no debe quedar en el vacío. Así como nosotros tomamos, o la gente más bien, porque yo no participé de esa manifestación, así como la gente reclamó el 4% hasta que el presidente Danilo Medina lo aplicó, a men de que se enfocaran las escuelas, también tenemos que comenzar a reclamar, señores, sanciones y castigos para los militares que están lucrándose, lucrándose del comercio, bueno, del comercio no, lucrándose de traer ARD o permitir el paso de nacionales del vecino país. Hay que tomarle la palabra y hay que luchar por eso, convertirlo en una proclama de campaña y luego comprometer al presidente a que lo ejecute. Al que sea, a que ejecute eso. Claro está, no va a eliminarse, en sentido general, esta práctica no se va a eliminar, pero créanme que va a disminuir. Un 30 que disminuya, vamos ganando ya, señores. Un 40 que disminuya, vamos ganando. Lo único que tenemos que procurar hacer es, cuando se atrape a uno o a dos o a tres, darle un castigo ejemplar. No sé cuál puede ser ese castigo ejemplar, pero hay que proceder para que entonces ellos mismos vean que esa falta ética trae consigo un régimen de consecuencias que no es nada, nada deseable para los militares allí en dicha frontera. Esto es impolíticamente correcto. Les recuerdo que tenemos un nuevo proyecto que se llama Foco Público. Foco Público, pueden entrar ahora. Dejo el link en la descripción de este video para que entren directamente al canal, vean los videos y se suscriban. Foco Público, usted y yo nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Impolíticamente Correcto. Así que atento a las notificaciones. Y hablando de audiovisuales, tu empresa o tu proyecto personal puede ser recopilado, proyectado a través de las cámaras de resorte media para que tengas tu contenido en redes sociales, que comunique de qué trata tu empresa. Te lo podemos colocar en todos los idiomas que quieras, inglés, francés, en fin. Material entregado en 72 horas. Es un servicio diseñado para dar a conocer tu servicio o empresa y que pongas a correr ese material en tus redes sociales a un presupuesto que diría, caramba, que es el más competitivo del mercado. También recuerda que en resorte media tenemos alquiler de espacios para producción de contenidos en plataforma. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, ayer la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron 50 mil. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Estamos hablando de un ministro que es un empleado nombrado por el presidente de la república, porque ni siquiera es una persona que llegó al puesto por votación popular y nada, que eso requiere cierta consideración más allá. No, es un empleado de nosotros que está ahí y que nosotros, a través de los senadores, lo estamos entrevistando, lo estamos interrogando. ¿Tú te acuerdas cuando Mark Zuckerberg, uno de los hombres más influyentes del mundo, compareció ante el Congreso? Fíjense, estaba hasta nervioso el pana. Claro. ¿Por qué? Porque está en el Congreso. ¿Entiendes? Los grandes empresarios, por ejemplo, grandes empresarios farmacéuticos, por ejemplo, uno famoso, de la familia Sackler, cuando lo fueron a entrevistar, o sea, el pana, o sea, sudándome. Claro, es que el Congreso que te está interpelando, que te está llamando y saben la importancia que tiene el Congreso en un país organizado y en República Dominicana el Congreso tiene un problema serio de autoestima, por decirlo suave, por no decir que casi casi está camino como a la mierda, casi casi de camino a la mierda. Estas cosas son las que deben pasar, señores, a diario, si no a diario, por lo menos mensual, con los funcionarios en República Dominicana que rindan cuentas, pero que sean llamados por un Congreso, que se respete y que haga el trabajo primero de legislar. ¿Me llevó el partido? Sí, pero yo no ya, cuando estoy ahí, yo no me estoy debiendo al partido, yo me debo al país para el que estoy legislando y luego para el partido y cuido mis intereses y danzo ahí, pero la prioridad tiene que ser el país para el que usted está legislando, si no, nunca vamos a salir de este marasmo y siempre nos vamos a estar quejando de que no logramos desarrollo, de que no logramos esto, de que no logramos aquello, porque vivimos siempre con esta mierda concho primista. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.